La pequeña empresa Sublimagen es la primera en crear una sección sindical dentro de los nuevos actores económicos en el sector de la informática y las comunicaciones en la provincia de Granma. Porque la sección sindical recoge toda la inquietud de los trabajadores y se lleva a la dirección y se plantean los problemas que existen de cada uno o de la entidad o del trabajo propio. Y tengan conocimiento, que tengan el mismo derecho, el mismo funcionamiento que un trabajador estatal. El funcionamiento de la empresa ha sido bastante bien porque aunque seamos reconversión de TCP, ya el funcionamiento que veníamos teniendo era prácticamente de empresa. Toda la parte de la contabilidad lo teníamos automatizado con sistemas. El trabajo de nosotros es por orden de trabajo. O sea, todo lo tenemos ahora. Lo que hicimos fue perfeccionar lo que ya teníamos implementado. Tenemos un salario fijo y un estímulo según el cumplimiento del plan que exista. Yo gané 20.000 pesos. Eso, ¿dónde uno lo gana? Dedicada a impresiones y a la difusión de la imagen del territorio oriental en diferentes soportes, Sublimagen refuerza la identidad de la región. Sublimagen está trabajando en un catálogo para poderle aportar a todos los municipios de Granma, teniendo en cuenta la identidad y la historia de cada una de las localidades. O sea, una colección desde un llavero hasta una agenda con hechos históricos de la localidad, integrando la técnica que le había dicho que incorporamos ahora, que es el láser, el corte y el grabado en láser. Y Sublimagen se encuentra también en proyectos con Caracol, con las empresas de Terre de Caribe, para poder llevar nuestros productos a las tiendas. Cerca de una veintena de trabajadores, en su mayor parte jóvenes, conforman el colectivo que se suma a los proyectos de desarrollo de la provincia de Granma con novedosas propuestas. El sector de las comunicaciones en Granma tiene creadas 16 sesiones sindicales en empresas privadas. Lisette Márquez, en directo. Márquez, en directo.